Jejepa Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Chiquita, ¿qué te parece? Si me das y te doy Confianza Las mujeres son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las mujeres son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo conocí a Poncho, se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho, se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho, se casó con Pancha Yo conocí a Poncho, se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo conocí a Poncho, se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho, se casó con Pancha El casino El Espíritu es un balón de las muchachitas